Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hemos insistido en que del corazón y del costado de Cristo muerto y resucitado manan como en una fuente los sacramentos que construyen al pueblo de Dios, a la iglesia. Pero de los siete sacramentos, sin duda alguna, el sacramento que hace presente la Pascua del Señor por excelencia es la Eucaristía. En este tercer sacramento en el cual meditamos, debemos de una u otra manera reconocer esa muerte y resurrección de Cristo Jesús. Ese sacrificio y esa victoria que se realizaron el viernes y el sábado santo hasta el amanecer del domingo, se hacen presente en la Eucaristía. Por eso a la Eucaristía se le llama sacrificio y por eso se le llama sacramento del misterio pascual o sacramento pascual. Jesús, en la noche de la última cena, el jueves santo, dejó su presencia. Tomen, esto es mi cuerpo. Tomen, esta es mi sangre. De manera que el mismo cuerpo de Jesús resucitado, muerto y resucitado, se hace presente en la Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es la presencia real de Jesús resucitado. Y por eso, por un lado, siguiendo su mandato, lo comemos. En el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, él nos ha dicho, yo soy el pan de la vida. Quien come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Por eso la Eucaristía no es solo un sacrificio, sino también que es alimento, que nos da fuerza para nuestra existencia. La Eucaristía, con la fuerza de Jesús resucitado, da origen a la comunidad, a la iglesia, porque es precisamente por la fuerza de la Eucaristía, que todos formamos un solo cuerpo. Por eso también es sacramento de fraternidad. Jesús resucitado, nos cuenta el Evangelio de San Lucas en el capítulo veinticuatro. En la tarde de aquel glorioso primer día, se hizo presente a dos discípulos que iban camino de Emaús. Y en aquel momento, no le reconocieron ellos. Sin embargo, Jesús comienza a explicarle las Escrituras. En un momento determinado, cuando él hace a demanda de seguir otro camino, le expresan, quédate con nosotros. Aquel desconocido se queda con ellos. Y cuando parte el pan, sus ojos se abren. Le reconocen en la fracción del pan, al resucitado Jesucristo en la Eucaristía. Por eso, la celebración cristiana tiene esas dos partes fundamentales. La Palabra, liturgia de la Palabra, y la Eucaristía, la liturgia eucarística, donde a través de la oración de acción de gracias, se hace presente el misterio pascual y el mismo Jesús resucitado. Como los discípulos, como toda la Iglesia, todos los días, alabemos al Señor por este milagro de amor. Reconozcamos al Señor presente en la Eucaristía vivo y resucitado. Y como los discípulos de Emaús, reconozcamosle en la fracción del pan.